Riff y Rafe entre exministra Corcho y Forero por reforma a la salud. Congresista uribista dijo que pacientes médicos y académicos respaldan críticas contra una improvisada e inconveniente reforma. Luego del fuerte agarrón de este miércoles entre los representantes del Centro Democrático Andrés Forero y del Pacto Histórico David Rasero, durante la discusión del proyecto a reforma a la salud en cámara, han surgido nuevos enfrentamientos sobre el mismo tema, pero esta vez a través de X. En esta oportunidad, es la exministra Carolina Corcho quien da su opinión a una confesión de Forero, quien abiertamente manifestó que seguirán saboteando el trámite de la propuesta que ella misma radicó ante el Congreso a principios de 2022. Claro que lo vamos a seguir saboteando, lo vamos a seguir haciendo. Se escucha al uribista por medio de un video difundido en la red social, en el que también se le ve un poco exaltado. Ante esto, Corcho aseguró que esta confesión de representantes demuestran lo que hemos señalado. El trámite de la reforma a la salud está sujeta al filibusterismo, la dilación y el saboteo. La oposición no esgrime argumentos de ningún orden. También aseveró que sean limitados a decir mentiras, repetir frases que no corresponden al articulado, como que el proyecto estatiza al sistema. Vamos a volver al seguro social. Gobernadores y alcaldes van a manejar los recursos. Esto sumado a frases de pánico a la sociedad como, se va a morir la gente. Vamos a destruir el sistema de salud. Toda una tortura a la psicología de masas que esgrimen todos los días. Al mismo tiempo, dijo que insisten en decir que no hay estudios fiscales de la misma cuando se les ha dicho hasta la saciedad, que ésta se radicó con un anexo que contiene un estudio dirigido por el economista Jorge Luis Garay. Ante el comentario de la ex ministra, el congresista respondió, Ex ministra, pacientes médicos y académicos respaldan nuestras críticas a su improvisada e inconveniente reforma. Nunca hemos negado que queremos hundirla porque pone en riesgo la salud de los colombianos. Ustedes son los que proviciaron una crisis explícita para ambientarla.